El Captur es el coche lleno de vida del segmento B. Polivalente y con diversos talentos, es a la vez compacto por fuera y habitable por dentro, encontrándose a gusto tanto en la ciudad como fuera de ella, mientras se adapta a las necesidades de los clientes. Su posición de conducción elevada es muy apreciada, ya que permite un fácil acceso al vehículo y una buena visibilidad de la carretera. Estas cualidades explican su éxito comercial desde su lanzamiento hace 10 años, con más de 2 millones de unidades vendidas en 90 países de todo el mundo, todas ellas producidas en la factoría de Valladolid. Representa la renovación de este modelo, incorporando el nuevo lenguaje de diseño de la marca y nuevos equipamientos al más alto nivel en términos de seguridad, confort y tecnología, incorporando Opel R-Link con Google integrado con Android Automotive 12. Con una gama de motorizaciones multi-energía, destaca la tecnología E-Tech Full Hybrid de 145 caballos. El nuevo Renault Captur incorpora el nuevo lenguaje de diseño de la marca, iniciado por Gilles Vidal, director de diseño de Renault. Este nuevo estilo, caracterizado por líneas marcadas y detalles precisos, juega con la luz y los materiales para crear un aspecto más atractivo y dinámico. Con su frontal totalmente renovado, el nuevo Captur sube de nivel. En un mercado de suburbanos que representa ya el 50% de las ventas del segmento B, el nuevo Renault Captur pretende seguir siendo un modelo de referencia, conservando su polivalencia, su atractivo diseño, su espacio interior de alto nivel y sus equipamientos tecnológicos y ingeniosos. Además de estas cualidades que forman parte del ADN del Captur, esta nueva generación cuenta con nuevas bazas. El estilo exterior e interior más expresivo se transforma en una combinación única de elegancia y deportividad con el nuevo acabado Spirit Alpine. El habitáculo se enriquece con nuevas tapicerías y nuevas pantallas en el salpicadero. El sistema multimedia Open R-Link con Google integrado ofrece lo mejor de la tecnología a bordo con Android Automotive 12, una primicia mundial en el segmento B. Gracias a una arquitectura electrónica completamente nueva, la seguridad está al más alto nivel con ayudas a la conducción de última generación que incluyen conducción híbrida predictiva y el sistema Active Driver Assist que combina el regulador de velocidad adaptativo inteligente con el sistema Step-On-Go y el sistema de centrado de la vía. El nuevo Renault Captur se comercializará en España con cinco motorizaciones. Entre ellas destaca la tecnología E-TECH Full Hybrid de 145 caballos que ofrece la mejor relación entre prestaciones y consumo del mercado. Para mejorar el placer de conducción y ofrecer un comportamiento más dinámico, se ha revisado la puesta a punto del chasis y el calibrado de la dirección asistida. Disponible según versiones, el sistema Stended Grip optimiza la tracción en todas las condiciones de la carretera. Y a una compañía City que el Bonaparte